Señor licenciado Enrique Villarreal Macías, rector de nuestra universidad, estimados compañeros funcionarios, estimados compañeros directores, maestros, es sumamente emocionante para mí el dirigirme a ustedes en este momento, desde luego, en primer lugar, para agradecerles profundamente este honor que tan inmerecidamente recibo el día de hoy. Son ustedes realmente quienes, con su esfuerzo, su alta calidad profesional, su alta estima de lo que la educación debe ser para todo profesionista, de la transmisión sagrada que todos aquellos que hemos recibido un conocimiento de otros maestros debemos de transmitirlo al resto de nuestro mundo, de nuestros compañeros estudiantes. Son pues ustedes quienes, con su esfuerzo, su dedicación y su gran temple, hacen posible los logros que nuestro instituto hemos tenido y que seguramente, con ese mismo esfuerzo que ustedes dedican, habremos de tener más. Pero quiero también, señores, como maestro, unirme al reconocimiento que en este momento se le hace al licenciado Villarreal como rector de nuestra institución. Porque el licenciado Villarreal ha dedicado plenamente, durante todo este tiempo, su esfuerzo, su gran calidad de maestro en pro de nuestra universidad. Como maestro, indiscutiblemente ha puesto la bandera a seguir, el ejemplo a seguir, y ha donado, ha puesto su experiencia y su dedicación en un libro de texto, el primero tengo conocimiento que nuestra universidad se escribe por uno de nuestros maestros. Ejemplo que indiscutiblemente deberemos de seguir. Ejemplo que nos hace, nos estimula a seguir superándonos desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de nuestro mecanismo de didáctica, de transmisión de la enseñanza. Amén de su dedicación académica, tenemos la manifestación de la superación y de la preocupación que ha tenido el licenciado, siempre porque quienes estamos al servicio de la universidad, recibamos una remuneración adecuada. Y todos hemos visto, como ya lo ha señalado el doctor Samuel Mendoza, cómo ha enfrentado las difíciles situaciones de obtener un presupuesto más adecuado, tanto desde el punto de vista estatal como federal, no escatimando en ningún momento su esfuerzo y su dedicación y la valentía necesaria para en situaciones a veces bastante difíciles, hacer frente a una situación de obtención de recursos para nuestra universidad. Quiero como maestro y desde luego como directivo que ha tenido el honor de servir a su lado, hacer una remembranza muy rápida de en el aspecto físico todo lo que se ha logrado. Más de 11 edificios que se han construido en el tiempo que el licenciado Villarreal ha sido rector. Aulas para nuestros estudiantes, mejores equipos para nuestros laboratorios, mejor material de didáctica para nuestra enseñanza. Por ello, señores, recordando allá por 1969, cuando iniciamos nuestra primera clase de histología, en un cajón que era nuestra mesa de estudio, recordar rápidamente, pues sería demasiado largo, todos los logros que nuestra universidad ha tenido. Por ello, señores, en este momento me uno al reconocimiento como maestro y como funcionario para el licenciado Villarreal y pido un fuerte abrazo al señor rector. Felicitamos muy calurosamente al director del Instituto de Ciencias Biomédicas, nuestro querido amigo y compañero, el doctor Elías Abud Abud. Y les voy a pedir un pequeño receso para poder efectuar el brindis por la unidad universitaria. Pero es muy difícil cumplirlo. Debemos estar unidos, todos los universitarios, como está unida toda la universidad. Quiero hacer un brindis por la unidad universitaria, a nombre de la Asociación Gremial del Personal Académico del Instituto de Ciencias Biomédicas. Salud. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!